Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de la nueva sección Interpretando al Tarot. Empezamos a descifrar a los arcanos mayores. Son 22, vamos a empezar con los primeros 11. Así explicamos bien tranquilos y con mucha claridad cada uno qué significa. Vamos a tener 11 arcanos mayores ahora. En el próximo video, 11 arcanos mayores más, que son los que completan los 22. Y después iniciamos con los arcanos menores, dividiéndolos por elementos. Si no viste el primer video de Interpretando al Tarot, donde explico todo esto de manera general, te invito a que pinches acá el video y lo veas. Luego ingreses a este, donde vas a tener la explicación de los primeros 11 arcanos mayores. Y así vamos a seguir continuando, bien. Bien, perfecto. Vamos a arrancar con el primero entonces, que es El Loco. El arcano número cero, El Loco, ¿sí? Habla sobre el principio o fin de una etapa, ¿bien? Hay muchas ganas de aventura, de experiencias nuevas, acciones quizás medias y responsables o de inestabilidad, ¿sí? Mucho sobre proyectos nuevos, pero todo habla sobre la inexperiencia, ¿sí? Quizás una persona que gasta más de lo que tiene, ¿bien? Habla mucho sobre las historias que uno puede llegar a tener con personas que aparecen en la vida, ¿sí? Pero bueno, en definitiva es alguien que busca lo que quiere ser. Que no tiene nada que temer. Está acá en el borde del risco para tirarse y a lo que sea, ¿sí? Habla mucho de inocencia, de autenticidad del niño. También puede ser algo que sea temporal, ¿bien? Todo esto lo podés aplicar a la lectura. ¿Sí? El loco, arcano mayor, número cero. Seguimos con el arcano mayor, el mago. Tengo que decirles que es mi arcano mayor favorito, ¿sí? Claramente me siento muy identificada. Y bueno, voy a pasar a explicar entonces qué significa. El mago nos habla que disponemos de lo que se necesita para conseguir ese objetivo, ¿sí? Es la carta del trabajo por excelencia, donde los recursos que son la labia y la capacidad de convicción, ¿sí? Nos hace llegar a alcanzar esa meta. ¿Bien? Habla mucho sobre nuevas decisiones, ¿ok? Habla sobre las iniciativas, sobre la visión a futuro, sobre la habilidad para seducir, ¿bien? Bueno, en cuanto una pregunta para una relación, habla mucho sobre una persona que trabaja en la relación y tiene una gran capacidad de amar, ¿sí? Así que es una carta súper positiva porque el mago todo lo puede, todo lo supera, todo lo hace. Así que esta carta, arcano mayor, el uno, el mago. Seguimos con la dos. Arcano mayor, número dos, la sacerdotisa, ¿sí? Bueno, esta carta nos habla que la sabiduría viene de la experiencia vivida, ¿sí? Que es más probable que la persona por la que estamos consultando nosotros mismos mire mucho el pasado con anhelo, ¿bien? Es la carta por excelencia de los estudios. Esta carta también puede indicar que esta persona o uno mismo está a gusto, que está sola, ¿sí? Que necesita este momento para una reflexión. También podríamos estar hablando de una persona que necesita ayuda también de los demás, ¿sí? Y es una economía estable, se sale esta carta. Habla mucho de ahorrar para el futuro, prevenir. También habla sobre un amor nuevo que puede llegar, que es tranquilo, leal. Bien, pero esta carta nos lleva mucho a la reflexión, que las respuestas están en el interior, ¿sí? Y también se puede adecuar la lectura, depende de las cartas que salgan, a la frase mejor sola que mal acompañada. Seguimos con la carta número 3, una también de mis favoritas, que es la emperatriz. La emperatriz habla de la creatividad, ¿sí? Habla de una persona que gobierna, que dirige, que se empodera, jefa, jefe, ¿sí? Muy sociable, sabe tratar con la gente, ¿bien? En cuanto a la economía, es una economía fluida. Muy buen amante, sensual, pasional. Le gusta mucho tener pareja. También nos habla mucho de la maternidad, ¿sí? Es la carta de la maternidad, la emperatriz. Así que, bueno, todo lo relacionado a embarazos. Esta es la carta también, ¿sí? También es una persona que tiene mucha facilidad para encontrar pareja, ¿bien? Que va hacia adelante con la imaginación, ¿sí? Realmente habla de eso. Creatividad, imaginación, embarazo. Muy bien. Seguimos con la número 4, el emperador. El emperador nos habla mucho de un padre de familia, ¿sí? Una persona que manda, un jefe. Nos puede dar el trabajo estable, seguro, organizado, ambicioso. Algo que se lucha para conseguir. Y se logra tener una economía holgada, ¿sí? Y organizada. Es una persona apasionada, fuerte, protectora. Le gusta tener pareja. Conquistador, el emperador. Orgulloso. Todas esas características super alimentan una lectura, ¿sí? Así que, bueno, aquí tenemos el 4 emperador de los arcanos mayores. Seguimos con el arcano número 5, arcano mayor, el papa. Super arcano mayor, ¿sí? También se le puede decir sumo sacerdote. Cuando sale esta carta, estamos hablando de que hay una persona, tanto vos o la que consultás, que tiene que mediar entre dos situaciones. ¿Sí? Habla mucho sobre tomarse las cosas con tranquilidad, ser paciente. Habla mucho sobre la fidelidad, el tradicionalismo. Una persona cariñosa, que se toma las cosas con calma. Y busca con paciencia una relación duradera, ¿sí? Esta carta nos indica que acá hay que tomar una decisión del corazón. ¿Ven? Este es el papa. Vamos al arcano número 6, los enamorados. Bueno, acá también habla mucho de elegir entre dos opciones. Lo conocido y lo duradero, y lo novedoso y lo intrépido, ¿sí? Habla mucho del amor puro y de la pasión. Sobre las elecciones que hay que hacer, ¿sí? También puede ser alguien que tiene más de un trabajo, o que tiene dos propuestas donde tiene que elegir. Son sentimientos muy profundos cuando sale esta carta, ¿sí? Hay mucha atracción, enamoramiento. También nos indica que pronto llegará el amor, que te dejes llevar, ¿sí? Que te comprometas. Y bueno, claramente es sobre dejarse llevar por los sentimientos, ¿sí? Que el amor es algo maravilloso. Así que bueno, los enamorados, arcano mayor, número 6. Seguimos con el arcano mayor, número 7, el carro. Wow. Este es uno también de mis arcanos mayores favoritos. Es la carta de darse cuenta claramente sobre cualquier situación. Cuando hacemos ese click. Habla mucho de una persona joven, responsable, inteligente. donde nos habla sobre que debemos agarrar las riendas de nuestra vida con inteligencia para poder dirigir nuestro futuro, ¿sí? Nuevas oportunidades, viajes, movimiento, sentimientos cálidos, apasionados, relación dinámica que evoluciona, algo que va para adelante, ¿sí? Habla mucho de la espontaneidad, de no dejar que falten las oportunidades, ¿sí? De animarse con toda, con toda. Así que el carro va para adelante. Arcano número 7. Seguimos con el arcano número 8, la fuerza. Este arcano mayor realmente nos habla muchísimo, ¿sí? Sobre, más vale maña que fuerza, ¿sí? Sobre la fuerza física que la mental domina. Que la fuerza interna domina también. Porque uno puede lograr tener esa voluntad necesaria para poder planificar, para tener una visión a futuro, para tener esa gran capacidad de trabajo, ¿sí? Habla muchísimo sobre una persona que es fiel, que busca seguridad, estabilidad, que busca pareja estable. Acá se tienen las ideas claras, ¿sí? Se actúa acá en la cabeza. Y se tiene una economía controlada, en el caso de que sea una lectura económica, ¿bien? Pero bueno, es un control. Un control mental en esta carta. Donde vemos a una mujer que está controlando a una bestia de una manera suave. Que bueno, como dije anteriormente, más vale maña que fuerza, ¿sí? Arcano mayor número 8. Seguimos con el arcano mayor número 9. El ermitaño. Bueno, este es un arcano mayor, la verdad, muy, muy interesante. Porque nos habla muchísimo sobre esa sabiduría súper, súper fuerte que tiene esta persona. Pero se la queda para ella, ¿sí? No tiene interés de transmitirla al mundo. Bien. El ermitaño habla que los conocimientos adquiridos fueron a través de la experiencia vivida. Esta persona, de acuerdo a lo que haya preguntado, prefiere ir lento, pero seguro. Habla mucho de un amor rutinario, de una persona quizás poco expresiva emocionalmente, ¿sí? También es cuando sale esta carta habla sobre decidir que es el momento para estar solos. Si habla de economía, la economía progresa de manera lenta, ¿sí? O la situación avanza lenta. Pero no avanza lenta por trabas, sino para aprender en el camino, ¿sí? Porque claramente conocer el ermitaño es una enseñanza para nuestras vidas. Cualquier situación. También podemos estar hablando de que esta persona puso distancia. O que se está tomando las cosas con mucha prudencia, ¿sí? Arcano mayor número 9. Seguimos con el arcano mayor número 10. La rueda de la fortuna. Esta carta nos recuerda que todo es cíclico. Que hoy estamos arriba, mañana abajo. Que nada es permanente, quieto o estable, ¿sí? Que todo se mueve. Que acaba de haber cambios favorables. Habla sobre las circunstancias del día a día, ¿sí? Lo que nos mueve. También puede hablarse de una persona aventurera. Que no es rutinaria para nada. Habla también de la buena economía. De la evolución. De una persona enamoradiza. O una persona que el destino puso en tu vida. También podemos estar hablando de las relaciones tóxicas, cíclicas. Que van y vienen. ¿Sí? O un golpe de suerte. La rueda de la fortuna. Se puede aplicar para muchos casos. Arcano 10. Y por último, el arcano número 11. La justicia. Este arcano habla mucho sobre el equilibrio y la necesidad de ser justos con los demás y nosotros mismos, ¿sí? Podemos involucrar contratos, divorcios, matrimonios, trabajo estable, exámenes. Alguien que sabe administrarse. Está analizando todo demasiado antes de tomar una decisión. O elegir. O elegir. O elegir, ¿sí? Análisis de pro y contras. Se adjudican los trámites legales. La relación legal. En definitiva, es una toma de decisión. ¿Sí? Análisis y toma de decisión. ¿Bien? Esta fue la primer parte del video de los arcanos mayores. Para que ya tengan del 0 al 11. ¿Sí? Como les dije anteriormente, les recomiendo que vean el primer video de intro. Ahora empiecen con los arcanos mayores la primera parte. Después voy a seguir la segunda. Y luego continúo con los arcanos menores. Si te gustó este video, te pido que me des tu apoyo con un like. Que compartas con amigos y amigas. No te olvides de suscribirte a mi canal y unirte a la familia Supernova. Y nos estamos viendo en el próximo video de Introducción al Tarot. Te mando un beso grande. Hasta luego.